¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que venga. Bueno chicos, hoy vamos a estar reaccionando a 5 partidos arreglados del fútbol argentino. Obviamente todos sabemos que en el fútbol hay amaños en todos lados, unos que los quieren reconocer, otros que no, nunca van a decir la verdad. Pero vamos a ver esos 5 partidos, quién fue el más afectado, quién fue el favorecido. Y chicos, si les gusta el contenido recuerden regalarle un like, dejar un comentario, activar, suscribirse, apoyar a su amigo mexicano si ustedes quieren. Dejemos ya esas guerras tontas de mexicanos, yo voy a encargar de acabar con eso, no sé cómo, pero aquí hay un mexicano que los apoya y conozco un chingo más. Así que no se queden ahí peleando con otro mexicano, sino que aprecien lo bueno de ambos países como yo, que adoro a Argentina, que mi esposa es argentina, ya saben todo eso. Así que nada chicos, vamos a comenzar con estos 5 partidiños. Vamos chicos. Lo más sano que tiene el fútbol son los jugadores, parecería ser una de las frases más trilladas de la historia de este deporte. De repente los futbolistas son todas carmelitas descalzas, bebidas sacrificadas, que juegan por la camiseta y en ningún momento los moviliza el billete. Una huevo. Hay que ser honesto, que a estas alturas ya no, ya moviliza más el billete y que la apasiona la camiseta, ¿no? O sea, yo así lo noto, creo que ya. No sé si acá en Argentina todavía hay gente, supongo que sí hay gente que sí todavía, jugadores que aprecian el jersey, pero ahí en México ya creo que es más negocito. Algunos casos de equipos que al parecer no habrían dejado todo en la cancha para obtener el triunfo. No hay facturas ni documentos, pero sí hay evidencias que casi nadie se anima a contar. Domingo 22 de diciembre de 1992, Boca recibía a San Martín de Tucumán en la bombonera y el equipo de Tabárez necesitaba al menos un empate para dar la vuelta luego de 11 años de sequía. Si bien en la memoria colectiva aún persigue 11 años de sequía, ¿ok? Ahí ya se empieza a ver lo turbio. Quien trepó al alambrado para festejar el 1 a 1, poco se ha hablado del gol de San Martín de Tucumán. Cualquier jugador del mundo podría festejar durante horas un gol a Boca en su cancha en una final. Excepto Ricardo Solves, quien definió cruzado para ahogarle el grito de campeón y lo único que hizo fue tirar un puño al aire a modo de festejo obligado, casi como pidiendo perdón. Tan grande fue el error que ningún jugador del Santos se acercó a saludar al delantero. Roldán, por adentro viene Solves, 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 Solves... ¡Gol de San Martín de Tucumán! Y Solves que no le pega del todo bien a la pelota. Con zurda la cruza desde la salida de Navarro Montoya. Cuentan las malas lenguas que el equipo tucumano recibió una amenaza de bomba en el hotel y la visita de José Barrita, jefe de la 12 en el entretiempo. Podríamos matarte. Aparte, cómo se había puesto la gente. ¡Hala, hala! A ver, está cruel eso del fútbol. A ver, seguramente no pasó nada, pero te estén amenazando por perder o cosas así. Está fuerte, güey, está fuerte. O sea, no sé, se requiere carácter para querer ser futbolista en ese momento y en este país. Al revés, parecía que el gol le hubiera hecho boca. Era al revés, la gente se quería tirar para adentro. Bueno, Navarra abrí, vino, pero yo no tengo vergüenza de hacerlo. Yo estaba un poco asustado porque la realidad era esa. Lo cierto es que los minutos posteriores tuvieron como protagonista el local que rápidamente igualó el partido. De ahí en más, el estadio comenzó a celebrar el título y el plantel visitante partió a Tucumán con la sospecha eterna sobre lo sucedido aquel domingo en la bombonera. Decir que todos los River argentinos... O sea, ¿quieren dar a entender que por las amenazas perdió el partido lo de Tucumán? Eso se da a entender, la verdad que me confunde un poco a veces la narrativa, no la entiendo. Los juniors de la década del 90 estuvieron arreglados. Resultaría un poco duro al oído del hincha genuino. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que el equipo de Ramón Díaz se medía con el bicho de la paternal en la última fecha de la apertura 97. El empate beneficiaba a los dos, ya que el elenco millonario se coronaba campeón y argentino se llevaba un punto clave en la lucha por la permanencia. Y como si eso fuera poco, el uno a uno para colmo perjudicaba a Boca. Y venía peleando el torneo con su clásico. Esos partiditos, esos partiditos donde creo que en el mundial también pasó, ¿no? No recuerdo qué partido era donde si quedaban empatados ciertos equipos, creo que Chile se quedaba afuera o algo así. Híjole, eso sí está de que pensársela, ¿eh? O sea, imagínate, el empate, haces campeón a River, tranqui. Le beneficia al otro para no descender y perjudicas a Boca. O sea, Paul, no sé si lo hablaban o no el partido, pero podría ser. No sé cómo se desempeñó el juego. Ricardo Bravo, expresidente de Argentinos, tiempo después, confesó en la revista El Gráfico haber arreglado un partido por 60 mil dólares. No. Incluso aseguró que aquella final fue una cuestión de técnicos y jugadores, ya que Chiche Sosa, entrenador de Argentinos, era socio de River y Cristian Cermatén, volante del bicho, había alentado al equipo millonario dos días antes en un partido de Copa ante San Pablo. Una versión indica que aquella tarde hubo una pelea a las piñas en el vestuario entre el Polo Quinteros y sus compañeros, ya que el delantero no estaba de acuerdo con ningún tipo de arreglo y no soportó lo que había sucedido en la primera etapa. Cabe destacar que aquel encuentro fue el último Denso Francescoli y como si eso fuera poco, luego del partido se casó Marcelo Gallardo, casi como sabiendo de antemano que esa noche iba a celebrar por partida doble. Miren, es que sí, ahí en ese momento si te pones a verlo y te pones un poco lógico, acá están haciendo tiempo, pero es que también lo podrían ver de la manera de como dices, bueno, a ellos les conviene el empate porque no van a descender, mi amigo, que se acabe y si no nos quieren atacar, no nos ataquen, o sea, puede ser muy sospechoso y a la vez no. Porque River ya es campeón, ¿para qué carajo va a atacar? Y si ellos no les meten gol, no pasa nada. Sí, es que lo que se ve, no quieren atacar, ni uno de los dos quiere atacar. Se está viendo claro que quieren que el partido termine. Un re obvio, ¿no? No, ya hasta pelotearla, ya terminó obviamente, pero ya se reveía, no. No quiero decir, amigos de River, que el partido de Ciudad de Arelado me molestaría también porque yo soy una persona que tengo simpatizos por ese club, pero, mi amigo, no sé, hay unas cosas muy obvias ahí. Chicos, quiero que me acompañen a los en vivo que vamos a tener en este canal, vamos a estar viendo partidos de la selección de Argentina, algunos de River, otros de Boca, quizás de otros equipos de acá, van a ser en vivo, obviamente después subiré el resumen de esa transmisión, así que los espero para que estén conmigo acompañándome en todos esos en vivos y continuemos con el video. Año 2003, Banfield y Rosario Central sabían que un empate los salvaba de jugar la promoción y así se aseguraban su permanencia en primera. ¿Qué es lo que pasa hoy a los jugadores? ¿Se puede hacer algo para evitar? Están hablando bajito, que no escuchan los jugadores. Están hablando todo de 0 a 0, 1 a 1. ¿Qué conté se lo hagan? Che, tengo un miedo. ¿Por qué, che? Están hablando mucho de 0 a 0 o 1 a 1. No, 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 la verdad que... Sé que es jodido para ustedes, es una situación complicada que le dieron. Es una situación jodida, pero habría que analizar más de fondo cómo es el tema de los descensos en el fútbol argentino para analizar lo que les pasa hoy a los jugadores. Acá hay que ser inteligente, nosotros hoy nos podemos salvar. No había que ser demasiado astuto para darse cuenta que no atacaron en 90 minutos y, lógicamente, el partido terminó sin goles. Lo más arriesgado fue un remate de Garrafa Sánchez desde 40 metros que sacó sin problemas el arquero... Y casi entraba, imagínate que hubiera entrado, que el tipo tiró así nomás. Dijo, ah, va a tirar esta papa loca. A ver qué sucede, y que hubiera entrado, arruinaba todo su tratado. Hasta se agarra la cabeza como diciendo... ¡Ah, ese gesto es de un... ¡Uta, casi la cago! O sea, dime tú si no, pero ese es un gesto de... ¡Ay, güey, casi la cago! A ver... La cabeza diciendo... ¡Casi meto la pata! ¿Viste, viste? Sí, sí, ahí todavía no había visto el video y me doy cuenta de que es la verdad lo que digo. Como de... ¡Uy, güey! Casi meto gol, casi meto gol. Los de Arroyito tuvieron una de Luciano Figueroa, uno de los mejores cabeceadores del fútbol argentino que increíblemente la tiró afuera. Tan descarado fue el arreglo que la propia hinchada de Banfield le pidió a su equipo que fuera al frente. El grito es... ¡Vayan al frente que tenemos que ganar! Qué partido, ¿no? ¡Luchado! Tengo siete fútbols por el primer tiempo. Oye, en primera es difícil. Yo entiendo la situación. Sé que es jodido para ustedes también. Pero entiendo la situación de que a los dos le conviene el empate, ¿no? No, pero igual... O sea, no es cuestión tampoco de volverse loco y de arriesgar para descuidarte y... y después complicarte. Ahí me estás diciendo todo, ¿eh? No, no, para nada, no. Nos estamos cuidando porque... No, 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 nos estamos cuidando. Ay, no, es que también, ¿qué situación harías tú? Imagínate que tu equipo y el otro equipo les conviene un empate. Pero si te meten un gol, te joden. Y ninguno de los dos equipos se quiere joder. Ninguno de los dos... Entonces juegas con miedo, ¿no? O sea, también puede pasar de... De, wey, si no ataco y no me atacan, paso. O sea, mejor no está arreglado como tal. Pero, pues, si te... Te afrenas tú solo. A ver, un ejemplo. Yo jugaría un equipo y yo lo haría. Si os digo, muchachos, el empate nos hace ganar, ser campeones. No hay que arriesgar. Hay que tocarla, hay que tocarla. Y supongo que el otro equipo piensa igual. Y el partido se ve como arreglado, que no lo sea. De hecho, de mi defensa, más que nada. Patearon una vez al arco, Darío. Y casi fue gol. Sí, no te hago, Nacho. Casi fue gol. Estás cuidando como loco. No, sí. Estás con la golita para atrás, negro. No regala nada. Luis Garisto, técnico del taladro, explicó que no era la única vez que pasaba y que a los dos equipos los favorecía el punto, con lo cual, tácitamente, acordaron no hacerse daño. ¿Cuánto ahí te gastaste para venir? 25 mangos. ¿Y? Y nada, es alentar central. El partido está arreglado, subamos el objetivo. Quieras abrase el incenso, nos salvamos. Y clasificamos dos copas. ¿Lo sabías antes de venir? Sí, sabido. Es seguro. Era un empate firme. Porque luego necesitábamos los puntos. ¿Sueño cuál era? 3-3, por lo menos. Sí, 3-3. No, creemos 0-0 para que Gaona cumpla la racha con el arco invicto. Pasó a los 570 minutos, 470 minutos que tenía Bondancieri. Con partidos como estos, hace récord mundial. ¿Eh? ¿Ustedes sabían? ¿Cómo se te llegaron? Pero era importante no perder, ¿qué? Fecha 17 del torneo Apertura 2004. New el puntero con 30, River segundo con 29. La lepra visitaba Boca en la Bombolera, estadio en el que no ganaba desde el año 87. La previa del encuentro generó disturbios porque estuvo plagada de suspicacias. La mayoría de los hinchas jenéis manifestaron abiertamente. Hago, hago, hago un recorte ahí chicos para que se suscriban al canal de Pablo Carrosa chicos. Un canal donde resume muy bien, con la voz de Dross. Nah, eso es un show. Le mando un saludo a Pablo Carrosa. Grande video. Suscríbanse chicos a su canal. Su deseo de que el equipo no le ganara a Newbels y así evitar que River lograra el campeonato. Aquella tarde, el chino Benítez técnico de Boca había tomado la decisión de jugar con suplentes y hasta completar el banco con pibes de las inferiores, ya que tenía la cabeza puesta en la Copa Sudamericana. Durante el partido, se pudo escuchar desde la tribuna como la hinchada de Boca cantaba que River no salía campeón porque Boca lo había cagado. Además, la gente de Boca se sumó. Ok, ok, ok. A ver, a ver. Están diciendo que si ganaba Newbels era campeón y River no era campeón. Entonces están diciendo que se dejó ganar Boca para que River no fuera campeón. Al petejo de los de Newbels. Ahora sí, cambió la idea. A Boca como lo viste. No, yo hablo de Newbels, no hablo de otro equipo. Chao, todo lo gracias. Incluso Luciano Bella, defensor del equipo leproso, tiempo después explicó que el partido se opacó por un arreglo entre la barra de Boca y sus propios jugadores para no dejar todo en la cancha. Aquel domingo, luego de la derrota de Boca, River también perdió su partido ante Vélez que a su vez no pudo con Arsenal en la última fecha, lo que significó el título de Newbels. Qué jodido. Eso es un poquito lo malo de ganar por puntos, ¿no? O sea, digamos, porque si tienes una liguilla, pues ahí no importa si de otro... Ahí tienes que ganar, 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 ganar para que llegues a la final. Obviamente, está jodido también la liguilla porque a veces viene ganando el que quedó en octavo lugar y termina ganando la copa cuando el primero fue el que más ganó en todo el torneo. Pero bueno. Díganme amigos de Boca, ¿estaban de acuerdo con que se dejara perder Boca para que River no fuera campeón? Racing jugó para atrás y cobró para perder. A ver, fueron las palabras de Javier Cantero, expresidente de Independiente, luego del encuentro entre la Academia y Quilmes por el torneo final 2013. ¿Qué le importa más al hincha de Racing? ¿Entrará a Sudamericano o qué se va a llorar el rojo? Si los jugadores de Racing le ganan a Quilmes, los matan a todos. ¡Qué lindo mensaje! ¡No, pará, pará! ¿Se dice a Racing en la copa o al rojo en la B? Al rojo en la B. ¿El rojo en la B? ¿El rojo en la B? ¿Qué me importa? ¿La copa B? Esa mierda. Ah, Independiente la B. Entonces hoy, Racing tiene que perder. ¿Qué pierda? Es que ya no... ¡Ay! Güey, está fuerte esto, cabrón. Para mí está fuerte. O sea, escucharlo está muy cabrón. O sea, ¿cuánto es el desprecio? Porque eso es desprecio. Un ejemplo, para mí yo sé... Es que por eso del fútbol argentino... Por eso me estoy empapando de esto porque... En México se ve muy diferente. O sea, no quieres joder a... Sí le quieres ganar, pero a lo mejor no joder el equipo. ¿Qué sé yo? Pero acá le dame acá y dicen... Mira, sin... No me importa ir a las sudamericanas y pierdo y estos güeyes se van al descenso. Chingueso que se vayan. Ta-ta-ta-ta, cabrón. La Avellaneda cayó ante el cervecero en un partido en el que todo el mundo sabía cómo iba a terminar. Es que Quilmes venía peleando la permanencia ni más ni menos que con Independiente. Y una victoria del equipo local iba a ser festejada con ambas hinchadas. Hagan lo que tengan que hacer, pero sepan que si ustedes ganan, tenemos que ir a entrenar a otro lado. Le confesó al plantel Gastón Cogorno, expresidente de Racing, luego de un apriete de la barra que básicamente consistía en dejarse ganar. La verdad que es la historia que Cogorno les dijo, y ustedes hagan lo que tienen que hacer, pero sepan que si ustedes ganan, tenemos que ir a entrar a otro lado. Algo parecido. Algo parecido. ¿Jugaron condicionados contra Quilmes cuando Independiente estaba por descender? Exactamente, sí. ¿Los apretó la barra ese día? Sí, 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 eran, no sé si eran barras, pero nos mandaron mensajitos privados. Se acordaban de nosotros una semana anterior, antes de jugar con Quilmes, y después aparte la frustración, el miedo de ir a jugar a la cancha, estar ahí adentro fue, no sé, muy contradictorio, viste, es como que agarrabas la pelota y tenías la gente de tu propio club que te puteaba diciendo, lo vayas para atrás. Curiosamente o no, el equipo de sube el día aquella noche jugó sin delanteros, y no pateó al arco en todo el partido. La pelota para Centurión, va Adrián Centurión, la tiene Centurión, Pizzi el área, Centurión, ¿por qué? Viene Corbarán para meter el centro, nadie del área, es nadie ahora. Recién llega Farinia, de cabeza a Cobo, por eso despeja. Así es imposible. A los 8 del primer tiempo, la regala Zuculini, se queda parado Cajáis, se abre la defensa, Zaja, también mal parado, se tira sin fuerza, entra por el medio Cauterucho y convierte el único gol del partido. Dile, ve que Cauterucho juega en México. Solo Cauterucho, va Cauterucho, Cauterucho. La estoy rompiendo, dice. Qué rápido eres. Pues se vio de haber estado buena esa edición. A que no te animas a pegarle, dice. A que sí, ponle el otro. A los pocos días, el doctor Jorge Rizo, titular del Colegio Público de Abogados, hizo una denuncia por estafa contra Independiente. Equipos grandes, chicos, maletines, depósitos, transferencias, llamados, arreglos, aprietes, barras, vestuarios técnicos, dirigentes. Todos cómplices de un sinfín de sospechas que ensucian la pelota y pintan de cuerpo entero a un deporte que lo menos sano que tiene claramente son los jugadores de fútbol. Qué suerte, qué suerte. Chicos, les pido que se suscriban de nuevo al canal de Pablo. Está muy bueno, muy buenas reacciones. Tiene segunda parte. Apóyenlo, este. Vamos a la segunda parte a ver qué tal está. A ver ahora en qué enredos andaban. Nada, chicos, me despido. Si quieren suscribirse al canal, son bienvenidos. Yo aquí los apoyo un montonazo, ya saben. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.